El Centro Islámico es la parte social de la mezquita que nosotros hemos constituido. Como Centro Islámico hemos desarrollado bastantes actividades sociales y culturales en el barrio y entre ellas encuentros interculturales con la red de la plataforma Cívica Tres Barrios de integración de inmigración como cuestiones de alfabetización, mediadores sociales pero el núcleo que lo da sentido al Centro Cultural Islámico Parque Amate es sin duda la mezquita Isvilia. La mezquita Isvilia es una entidad religiosa constituida inmediatamente después del Centro Cultural Islámico que es el sostén y el sustento ideológico de nuestra actividad. Es una característica propia de nuestra comunidad, una comunidad inmigrante con bastantes carencias pero con mucho entusiasmo y necesidad. Yo a lo largo de este tiempo me siento enriquecido con un proyecto de futuro inmenso. Hemos hecho exposiciones, conferencias, interpretaciones culturales dando una muestra de la riqueza y cultura que nuestra gente tiene aportando nuestro granito de arena a la Sevilla del siglo XXI de la cual formamos parte. Tratar de limar las diferencias, las dificultades social laborales que tenemos, que nuestra gente tiene y eso es nuestro mayor reto. La labor social que la mezquita desarrolla en el barrio es evidente cuando se puede constatar el cambio entre algunas personas que hace unos años tenía problemas de, incluso digamos drogodependencia y que hoy en día gracias a la presencia de la mezquita, digamos que hemos mitigado en gran parte esa problemática entre algunas personas. Discriminación hacia los musulmanes o hacia la gente de origen marroquí o magrebí, supongo que existe pero en muchos casos no se da, no se da, no es algo constatable diariamente. Podríamos entenderlo como algo más sutil, como algo de que el propio inmigrante no está preparado para ciertos trabajos. Cuando no sabe hablar, pues evidentemente eso le dificulta, más en esta época de crisis. Cuando hay trabajo, hay trabajo para todo el mundo. Pero cuando no lo hay, evidentemente la dificultad del lenguaje se vuelve un reto insuperable. Eso es algo que no es racismo, es simplemente una deficiencia a la hora de la integración propia del inmigrante. Ese prejuicio contra el islam, contra los musulmanes, existe. Pero la propia naturaleza del andaluz no lo es. El andaluz y el sevillano en concreto, y eso solamente hay que verlo en la calle, es antirracista. El racismo no tiene nada. Pero sí tiene inculcados valores culturales que le llevan a enfrentarse a lo que significa el islam. Solamente con esquemas, con estereotipos, porque después la práctica es otra cosa. Nos queremos tomar como un motivo de iniciar una conversación. ¿Ustedes por qué bebéis? ¿Por qué no toméis jamón? Bueno, pues ya empezamos la conversación. Son prejuicios, pero hay que ver la ventaja de ese prejuicio. Nacos en Sevilla y me crié en Sevilla, y Sevilla y dos hermanas. Entre Sevilla y dos hermanas. Yo me considero musulmán porque desde siempre he indagado en la cultura cristiana. He leído la Biblia, o leí la Biblia en su momento y la leí completa. Y eso me llevó a tener inquietudes que solo se resolvieron con el Corán. Cuando, años más tarde, encuentro el Corán. Y lo encuentro cuando me pregunto qué fundamento tiene Andalucía, cuando otras nacionalidades del Estado español hablan de su soberanía, de su nacionalismo, de su fuero, cualquier cosa, y los andaluces queremos ser iguales. Pero en base a qué? Y cuando busco esa respuesta, yo y otros compañeros, otras personas, encontramos al Andaluz. Al Andaluz es el fundamento de Andalucía, de lo que es el ser andaluz y de nuestra realidad cultural. Y al encontrar eso, encontramos la esencia, o encuentro, mejor dicho, la esencia que es el Islam. Y el Islam me enamora, me subyace, me sugestiona y me considero musulmán por la esencia de ser andaluz. Dar a conocer el Islam, que vean que somos personas normales, que no somos gente rara, que no por llevar el pañuelo somos marroquíos, somos árabes, que somos españoles, que nos hemos criado aquí, simplemente es una decisión que hemos tomado. Yo tengo derecho a tener mi vida, tengo derecho a tener mi marido, a tener mis hijos, a trabajar, a todo. Es decir, la mujer en el Islam es el diamante de la casa. Que nos consideren como parte de la sociedad de Sevilla y eso es cuanto necesitamos de momento. Y que nos sentimos orgullosos de ser sevillanos andaluces y musulmanes.